Básico, básico La disco ya no le importa na' Se da un par de tragos y se comienza a calentar Cuando siente el flow Oh, 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 oh Mírala, mírala Es una salvaje bailando reggaeton Y todas te envidian porque es la sensación Cuando siente el flow Oh, 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 oh Mucho flow, mucho style Cuando se emborracha le fue así del sexo Enamorarse ya no sabe de eso Oh, 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 oh Cuando siente el flow Oh, 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 oh Mírala, mírala Ella es una chica loca Ella es una chica loca Que gusta cuando se toca Y ella le mete hasta abajo Le mete caliente No le importa lo que diga la gente Yo, se sube pa' la barra Porque quiere que la siga Pero baila como loca tocándose con su amiga No la miro, ella me mira Yo me tiro, ella se tira Pero tiene como 20 hombres morecas Haciendo fila No es cantante Pero tiene mucha fama Una dama en la calle Y una En la cama No se bebe que a ti te gusta lo nuevo Mucho money pa' gastar Y tu tanda de Y yo loco por comer este mal Loco por comer tu parte de atrás Dímelo Esa carita de malvada Y ese puro impresionante Lo combina con un flow Cuando siente el flow Cuando siente el flow Oh, 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 oh Quiere vacilar Que la mano y me la cambie Y que la hagan quitar Ella quiere que la azote La casigue Que por la mañana Todo me olvide Ella quiere que la llame La presione Una gata santa Una rompecorazón Y Ready por salir a janguear Loca por joder Por beber Por fumar Llega pa' la disco Ella no le importará Ceda un par de tragos Se comienza a calentar Cuando siente el flow Oh, 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 oh Mírala, mírala Es una salvaje Bailando reggaeton Y toda la envidia Porque es la Cuando siente el flow Oh, 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 oh Mucho flow Mucho style Cuando se borracha Le fascina el sexo Enamorarse Ya no sabe de eso Ya no sabe de eso Ya no sabe de eso Los O Mes In La compañía de dinero Presentando al Titi Mejor conocido como Muchito parece Ya no sabe de eso No sé cuánto Una vez Pero hay en 1999 Se un